Bueno, ha habido lluvias muy importantes, milimetrajes, realmente en algunos casos, tanto en Punillas, Sierra Chica, como Calamuchita, que son los tres departamentos de la zona serrana que realmente llovió mucho. Nosotros teníamos la alerta meteorológica, sabíamos que iba a precipitar mucha agua en periodos muy cortos de tiempo, acompañado de granizo. Por ejemplo, uno de los lugares muy afectados fue la zona de Capilla del Monte, que en la zona de Las Gemelas llovió 130 milímetros, también hubo algunos inconvenientes en la zona urbana, algún vehículo fue arrastrado por la correntada, algún comercio que le ingresó agua. En lo que es el río Dolores, creció dos metros y medio, también el río Calabalumba. En lo que es la zona de San Marcos Sierra, otro lugar también bastante afectado, el río Quilpo trajo un pico de crecida de dos metros y medio en ese lugar. En los próximos minutos va a llegar un pico de crecida de dos metros en la zona del río San Guillermo, en lo que es Villa de Soto. Creció el río San Antonio, llovió mucho en Cuenca Alta y Media de ese río. Llegó un pico de crecida primeramente a la zona de Cuesta Blanca, de dos metros cincuenta. Ese pico de agua ya está en la zona de Villa Carlos Paz. Muchos vados cortados, tanto en San Marcos Sierra, Soto, Capilla del Monte. La zona de Sierras Chicas también, bastante milimentraje de agua caída, vados cortados, sobre todo en la zona de Metrolasa. En lo que es la zona de Calamuchita, todo lo que es el departamento de Santa María también, el río San José, trajo un pico de crecida de dos metros, vados cortados en la zona de Poterio Garay, en la zona de San Clemente. Y obviamente hay que tener el máximo de precaución, porque al haber tantos vados cortados que continúan, de hecho a esta hora, obviamente no intentar cruzar ni con vehículos, mucho menos caminando, por el riesgo de ser arrastrado por la fuerza del agua. Diego, ¿ha funcionado? ¿Están trabajando bien las alarmas tempranas, que son las alertas tempranas, que normalmente es la herramienta que tienen muchos intendentes en toda esta zona? Sí, por supuesto. Lo que es el INASILSA, que nos da toda la información a la central de comunicaciones que tiene Protección Civil de la provincia, estamos minuto a minuto monitoreando el milimetraje de agua que está cayendo en Cuenca Alta y Media, que son donde están las nacientes de los distintos ríos, también los sensores de nivel que nos van dando en cuánto estaba el río y cuánto es lo que ha aumentado. Eso hace que desde la central de comunicaciones podamos estar informados con personal de bomberos voluntarios, las defensas civiles de cada comuna, personal policial, para ir informando y que rápidamente los dispositivos como son los que se han puesto en marcha cuando tuvimos este fenómeno, que de hecho, si bien ahora está tranquilo, pero las lluvias van a continuar a partir de la noche y la jornada de mañana, así que tenemos que seguir estando muy atentos, pero por suerte, todo el sistema de más de 100 pluviómetros y sensores que hay en la provincia de Córdoba, en las distintas cuencas, nos da la posibilidad de tener esa información en tiempo y forma. Bueno, dos hechos positivos, más allá de los inconvenientes que generan normalmente este tipo de lluvias, esta cantidad de milimetraje, uno de ellos es el nivel que van a recuperar muchísimo de los diques, particularmente aquí en la zona de Río Ceballos o en todos los diques que tiene el territorio provincial. La otra, que va a venir muy bien también para el otro efecto, que suelen ser los incendios, ¿no? Sí, lamentablemente el agua, si bien ha precipitado en varios departamentos, no nos olvidemos que Córdoba tiene 16 departamentos con riesgo de incendio forestal. Por ejemplo, en Tralasierra, en algunos sectores, sí, hemos tenido 30 milímetros de agua precipitada, pero en otros lugares, el departamento Pocho, Mina, San Alberto, San Javier, no ha sido tan importante la lluvia, lamentablemente, solo 10 milímetros, en algunos casos, 8 milímetros en otros, pero indudablemente que en aquellos lugares que sí ha llovido 60, 70, 80, e inclusive en algunos lugares superados los 100 milímetros para lo que es los incendios, obviamente, que ayudan, y si bien también el nivel de muchas cuencas de los ríos estaba bajo, esta entrada de agua para esta época del año es importante. Diego Concha, muchísimas gracias por esta comunicación y actualizarnos un poco el panorama en la provincia con estas precipitaciones.